Hola a todos, hoy queremos presentarles una increíble oportunidad de inversión en Barballón. Se trata de una finca de 20.800 metros cuadrados, con una parte rústica de 13.600 y otra parte urbana de 7.200. La finca está ubicada a orillas de la carretera nacional 623 y a tan solo unos pasos del núcleo urbano y la estación de tren. Esta propiedad cuenta con una edificación de 476 metros cuadrados que necesita una rehabilitación total, de los cuales 144 metros cuadrados están destinados a vivienda y 332 metros cuadrados destinados a cuadra y almacén. La finca tiene ligeras ondulaciones y no presenta grandes desniveles y cuenta con un cómodo acceso rodado. Esta propiedad está situada a tan solo 17 minutos de Santander y tiene una orientación al mediodía, lo que significa que recibe el sol durante todas las horas del día. Se trata de una excelente oportunidad de inversión, gracias a su ubicación, su tamaño y su potencial para ser rehabilitada y convertirse en una propiedad única en Barballón. No pierdas la oportunidad de invertir en esta finca. Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información y concertar una visita. ¡Te esperamos!